la gente cómo están bienvenidos a un nuevo vídeo bueno pues ahora les vamos a mostrar vamos a hacer unos tamales de pollo y al estilo de nosotros primera vez vamos a hacer tamales para salir así es de que esperemos que les guste este vídeo y nomás les vamos a enseñar así el proceso a proceso porque si no vamos nunca vamos a terminar así es de que antemano gente también gracias a todos ustedes por estarme apoyando y también verdad si en él no nos estuviéramos subiendo como estamos subiendo ahorita y será porque por el contenido diferente que estamos tirando pero gracias a todos por el apoyo que me están dando ya voy que estoy atacando y gracias por estar conmigo también así es de que a continuación van a ver el proceso de los tamales porque vamos a salir a vender vamos a hacerlo en vídeo separado porque va a salir muy largo hacerlo uno solo así es de que entonces hay esperense la aventura aquí en otra colonia entonces vamos a cocinar con la hermana de él bueno gente de primeramente les presento a mi mamá es Evelyn Navarro mucho gusto de valle porque no ustedes de valle porque él es la suegra de la Maybelline entonces el día de ahora ella nos invitó a que vinieramos a hacer un vídeo aquí donde donde ella hace tamales para usted nos puede contar un poco de este sobre las cosas que se utilizan o usted como sea como esta una venta que usted hace para ir pasando para sacar para los gastos bueno vamos a preparar tamales de pollo ya tenemos aquí las hojas para envolverlo y los ingredientes que son masa, aceite, consomé, aquí tenemos el tomate para hacer la salsa y unas papas que todavía vamos a pelar para los tamales y por acá está el pollo. y los tomates ustedes se hacen salsa? si es una salsa que se hace para echarle la masa de los tamales ah el recaudo el recaudo ah vale entonces gente para alguno de ustedes para que quiera hacer ahí en su casa o algo pueden hacerlo así como ella lo hace pueden hacerlo rapidito porque es fácil hacerlo yo puedo pero poquito así son pocos ingredientes que solo sería tomate y sus especias que le han echado acá sería el pollo a ver pero cuáles son las especias que le han echado ahí? ay no me las puedo se llama relajo va pero no el relajo que hacemos nosotros claro no es otro el relajo que va a hacer cuando venga la Maybelline es otro ay no ay vándale un saludito ahí pues hola Maybelline usted vio los comentarios aquel día en vivo? si yo vi los comentarios y que le parece? que opinó usted? pues veremos porque si va a ser la nuera me la tiene que presentar así que hola Maybelline mucho gusto soy la mamá de Jose pero ella va a venir al salvador tiene que venir a conocerlo a él y a mí a mí primero con permiso viene a pedir permiso ajá bueno entonces entonces te vamos a ir enseñándoles así paso por paso porque como les dije es un largo proceso la masa se cuece todavía falta cocerla se tiene que cocer todavía todavía falta poner las papas que es lo que lleva también ahí por dentro el pollo adentro el tamato y también falta se moler el tomate que es lo que lleva con el recaudo entonces les vamos a ir enseñando paso por paso para que ustedes lo puedan hacer donde quiera que estén ay no vaya usted cuéntanos ahorita que vamos a hacer vieron vieron el anterior para que solo les enseñamos aquella porque como les digo es un largo proceso apenas vamos aquí ahí me avisa usted que cuanto le voy a echar? ahorita le vamos a echar el ya deshicimos la masa le vamos a echar el consomé y el aceite para cocerla bien echéselo todo vaya mueva bien por favor jamás va eso aprenda a menear porque cuando venga la maverine tiene que menearle con todos tiene que menear el petate jajaja va aquí está aquí está cociendo la masa para los tamales jajaja quiere ver usted como menear 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 y usted cuánta experiencia tiene de hacer tamales? tengo como 10 años quizás de estar haciendo yo la primera vez yo tambien mira a ella y mami si le gustaban hacer 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 este tamales y toda la cosa a veces a veces a la semana ella andaba buscando hojas ya que quería hacer tamales para todo vamos a preparar la mesa donde ya está el pollo con la salsa y las papas y vamos a empezar a envolver va entonces entonces vamos a ir enseñando ahorita vamos a hacer los tomates bueno mis amores ya tenemos acá la masa preparada para hacer los tomates está la papa y ahorita vamos a intentar a ver si podemos hacer un tomate que nos va a explicar mi mamá primero cómo se van a hacer y usted para alguna gente de otros países para usted que ni quiera conocer la hoja de huerta verdad ahorita les vamos a explicar a álex amarre el pelo como hacerlo agarramos la masa y usted y cuando el agua no hay problema no porque mediante vaya enfriando se ven durando un poquito más aquí tenemos el pollo y la papa solo se echa y se envuelve el tamal y aquí está el tamal voy a intentar Mónica no pero yo no voy a meter los dedos allí no voy a echar no me voy a dar la cosita me me presta la cuchara a usted para echar así va sí aquí así va sí lo eche más vamos a echar otro poquito más bueno y con cual cuchara saca un pedazo de papa y un pedazo de pollo está vivo todavía este pelo va ahora así ahora hay que envolver se le salió esto denle vuelta este pelo va a operar que ya le va a tocar a él jajaja jajaja espere ahora tiene que flotar los acá para que la masa quede estaba ahí y ahora al otro lado igual ahí está mi tamal jajaja que creen que es tamalitos pique puedo hacer yo también usted puede si yo puedo hacer de fidor con queso los tamalitos pique ahora lo vamos a poner y mire y aquí como lo está usted a 4 por el dólar al de pollo a 3 por el dólar y el pique a 4 por el dólar oye 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 cambia la onda mire cambia la onda y de 5 de pollo por el dólar y de 4 de de mire y se le encargamos tamalitos pique usted usted los hace sí así está bien si ahora me encargaron tamales pique voy a hacer también unos poquitos para cuando ahora mismo de esta misma masa pero como nadie cae su casa ahora como vaya ahora para acá margata el pelo o muñeca no voy a botar pelo ahí para acá si apretamos vaya dale vuelta ha acuanticado que es la Mayberry dale vuelta dale vuelta ha acuanticado que es la Mayberry para sacarla apretarle para acá la masa más va sí todo el lado ahora amárralo aquí apretarle va Mayberry también la voy a recargar a usted mire cortito para entonces se activan los tamales miren tamales salvadoreños porque usted en algún otro lugar los hacen así no en otra parte del mundo no va solo aquí solo aquí la mayoría los amarran pero yo no no ¿por qué hago esto? no tengo idea que lo van a sacar no se sabe intentamos hacer uno entonces echamos uno a cada uno gente así es de que esperemos que les haya gustado el video y gracias a la mamá de pelos también a la suegra de la Mayberry que está ahí nos dio chance de venir a grabar los tamales y vamos a salir a venderlos también así es de que ya regresamos en otro video vamos a regresar y vamos a regresar vamos a regresar vamos a regresar y